Paga un peso 40 centavos y partieron En la delantera Porro Palo Ciraloco Lo sigue Don Villete En el tercer lugar Dixon Carr, cuarto por fuera, Red Setter, quinto y último Balagur, girando la curva de los mil metros Ciraloco en la delantera Seguido de Dixon Carr a dos cuerpos, el tercero un cuerpo, Don Villete, cuarto a dos Red Setter, quinto y último a cinco cuerpos Balagur pasa a los ochocientos Ciraloco sigue en la delantera, tres cuerpos Sobre Dixon Carr, tercero Don Villete a cuatro, cuarto a tres Red Setter, quinto a dos Balagur girando la curva final Ciraloco sigue en la delantera Al entrar a tierra derecha, segundo Dixon Carr El que comienza a cortar distancia, tercero se ubica Red Setter, por los palos, cuarto Don Villete, quinto y último Balagur en los trescientos Ciraloco sigue en la delantera, segundo Dixon Carr a pescueso Por fuera viene atropellando Don Villete, último doscientos Del clásico Municipalidad de Hualpen, igual a Dixon Carr sigue atropellando por fuera Don Villete Ciraloco se defiende sobre Dixon Carr y sigue atropellando por fuera Don Villete igual a los punteros Don Villete por fuera saca ventaja, siga a Don Villete A Dixon Carr, el tercero Ciraloco, cuarto Balagur, quinto y último Red Setter Don Villete se lleva los aplausos